Hola deportistas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Os traigo hoy una rutina sencillita pero intensa para tus piernas cintura, en especial es más para piernas glúteos que cintura, pero la cintura la vamos a trabajar también. Bueno, después de haber calentado un poco cintura, habiendo hecho unos movimientos de rotación, de movilizar tobillos rodillas, que eso es muy importante, yo considero que ya lo habréis hecho, pues vamos a empezar con la parte de cintura, vamos a colocarnos con las piernas un poco flexionadas, colocamos las manos aquí, hacemos como movimientos de boxeo, haciendo ahí giros, debes de mantener la faja abdominal muy fuerte para que no sufra tu espalda y tienes que golpear fuerte, hacer movimientos, fíjate que yo la cadera no se mueve del sitio, muevo de la cintura hacia arriba, si lo hicieras así ya no trabajas tanto la cintura, pero debes de mantener muy fuerte tu abdomen y daréis sacudidas fuertes sin encoger tampoco el cuello, que se te carga luego, entonces haces ahí un tiempo, más o menos unas 32 repeticiones y después comienzas a hacer elevación de piernas y ahí trabajan un poquito las cinturas y las piernas, llevan los brazos juntos pegados al cuerpo hacia el lado y así activas al subir la pierna esta parte de la cintura, ahí, lo puedes hacer así o lo puedes hacer con bajadas y así trabajan más las piernas, como tú lo necesites o como seas capaz, haces ahí unas 8 repeticiones, 8 repeticiones, 8 y 8 en total, son 4 veces pero alternando, eso sería una serie, y de lo anterior que hemos hablado 32, sería también una serie, es decir, haces 32, luego hacemos la pierna 8 veces, lo puedes hacer con bajada que trabajas mucho más, 8 veces, lo haces con la otra pierna, otras 8 veces, repites 8 veces, 8 veces, y eso sería una serie, que de todo vas a trabajar al menos 3 series, si te ves capaz, haces 4, de todo lo que te voy a enseñar, 3 series, ¿vale? Eso queda ahí. Bueno, una explicación también para este que hemos dicho, para que no te hagas daño en las rodillas, además, tienes que hacer la sentadilla, la sentadilla tiene que ir el culete hacia atrás, ¿vale? Cuando hagas, si lo haces con bajada, culete hacia atrás, no lo hagas así con la rodilla hacia adelante, porque cae todo el peso de tu cuerpo en esa articulación, en la rodilla, te la dañarías, a lo mejor, hoy no te va a doler, pero dentro de un tiempo, si sigues haciéndolo así, te vas a crear una lesión, entonces vamos a buscar ejercicios efectivos, que eso es lo más importante, efectivo y seguro. Siguiente ejercicio, seguimos con trabajo de piernas glúteos, nos vamos a quedar aquí en sentadilla, y vamos a dar, vamos a abrir un poco, perdón, abrimos, hacemos una sentadilla y elevamos, bajamos y elevamos, esto hace que trabajes mucho las piernas glúteos, al elevar hacia el lado, pues glúteos, la parte así del lado, y también activas un pelín la cintura, sentadilla y al lado, y aquí te vuelvo a recordar la sentadilla, que la hagas con el culete para atrás, otra cosa importante también, la colocación de la espalda, que no estés así porque se te carga la espalda, es como sacando culete, baja y eleva, baja y eleva, vale, de ahí vais a contar 16, eso sería una serie, 16, vamos con otro que es como una patada de boxeo, bien, rodillas un pelín flexionada, das un toque, primero para cogerle un poco el rollito, te lo explico fácil y luego ya si quieres le da más intensidad, das un toque al lado como un lance, pisa, al pisar pones el pie un poquito aquí y eleva, lado, pisa, pie aquí, porque al elevar la pierna, la rodilla, si te quedas aquí y haces un poquito con el cuerpo de giro, te sufre la rodilla, eso es importante, entonces toco el lado aquí y elevo, lo vamos haciendo ya tal y como, primero, ahí bajas un poquito, y luego le vas cogiendo un poquito ahí de velocidad y de inercia, pam, pam, te tocas, ahí el pie te baja, glúteos, cintura, pierna y si lo quieres un poquito más intenso, lo haces estirando la pierna, estira pierna, dobla, estírate, lo hago a cámara lenta para que lo veas, piso, doblo, estiro, doblo, bajo, y si ves que no eres capaz, lo sigues haciendo con la pierna doblada, te tocas ahí el pie, y fíjate que mi cuerpo se inclina y el brazo lo coloco ahí para equilibrarme, bueno, pues ahí puedes hacer 16 de cada pierna, bueno, uno más que es bastante intenso, que te va a subir bien las pulsaciones y se trabaja muy bien glúteos, es dar como un saltito hacia adelante, das un saltito, que caes ahí bien en sentadilla, y luego caminas para atrás cuatro pasitos, manteniendo la sentadilla, no vale subirse porque entonces ya no trabajas tanto las piernas, vale, entonces das un pequeño salto hacia adelante, cuidado con tus rodillas, caminas hacia atrás, cuatro pasitos, y vuelves a coger impulso, hacia adelante, un, dos, tres, cuatro, hacia adelante, un, dos, tres, cuatro, hacia adelante, un, dos, tres, cuatro, cuando estés haciendo esa sentadilla, te vuelvo a recordar, las rodillas y la espalda no te lesiones, tienes que estar aquí, mira, rodillas, que no sobrepase la punta del pie, culete hacia atrás, veis, y que la espalda no esté así, y cuando voy hacia atrás, pues la misma posición, en ese se trabajan muchísimo las piernas, y además te cansa y te hace, te obliga a quemar un poquito más, vale, este último te lo voy a marcar también un poco más fácil, si te resulta muy duro o si te molestan las rodillas en el salto, en vez de saltarlo, en vez de saltarlo más facilito, lo puedes hacer dando paso, paso, sentadilla, y camino hacia atrás, y luego el paso con la otra pierna, y para atrás, si es un poquito más sencillito, por si te resulta demasiado duro el anterior, ok, bueno, pues espero que esta rutina te haya gustado, si te ha gustado, házmelo saber en comentarios, puedes dar me gusta también, que así se aprecia si te ha gustado, espero que la aproveche, le saques partidos, y nos vemos el miércoles que viene con un nuevo vídeo, muchos besitos, comparte también, adiós.